Les iba a contar que hizo Karma hoy día, pues Karma está feliz hablándome por Whats, ¿vale? Y me dice, y me dice estaba feliz, Raccoon, ya tengo mi Nintendo. Y yo de, ¡ah! ¡Ya tienes un Nintendo! Así, y de repente me dice, sí, ahora voy a poder streamear mi juego con mi Nintendo. Bien, es mi momento de ir a las oficinas de Fornite a quemarlas, Raccoon, quemar. Y yo de, ¡ah! ¡Tienes un Nintendo! ¿No? Así todo, ¡yay! ¡Sí, sí, todos celebremos! ¡Yay! ¿Tienes un Nintendo Switch, un Nintendo? Y me dice, y me dice, bueno, ya voy a averiguar cómo streamearlo. Y yo de, Karma, ¿de casualidad habrás comprado, no sé, nomás por preguntar? ¿Habrás comprado de casualidad la capturadora? Y Karma de, ¿qué es una capturadora? Y yo de, ¡ah! Ahora veo el problema, cariño, creo que no vas a poder streamear. Híjole, creo que no se va a poder.